¡Hola curiosas y curiosos de las redes sociales! Reuters informó recientemente que el gasto en marketing digital aumentó un 44% el año pasado, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, lo que también se puede extrapolar a otros países, y tiene un desembolso total global de 100.000 millones de dólares. Tremendos datos, ¿no? Y es que parece que el marketing digital no es tan importante como inevitable. Avanzar sin él es como abrir una tienda sin poner un cartel afuera. Dicho esto, en el marketing digital hay tanto beneficios como desventajas. Eso sí, estos inconvenientes no deberían disuadirte en concentrarte en lo digital, pero es cierto que debes considerar tu futuro en marketing, en términos de los pros y los contras de la industria, si deseas disfrutar de los mejores resultados. Pues de eso vamos a hablar hoy, de las ventajas y las desventajas del marketing digital, y también lo compararemos con el marketing tradicional. Así que si quieres estar informado continuamente, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easypromos TV. ¡Vamoooossss! INTRO Está claro que con el marketing digital podemos aprovechar al máximo el target de nuestro cliente. Y es que con la publicidad tradicional, por ejemplo, cuando te anunciabas en la parte trasera de un autobús o en un periódico local, solo tenías una idea vaga de a quién estabas llegando. En cambio, cuando lanzas una campaña de marketing digital, puedes concentrar todos tus esfuerzos en un solo tipo de cliente. ¿Pero este es el final del marketing tradicional? Piensa curioso, que el año pasado el marketing tradicional había caído casi el 160%. ¿Pero es realmente cierto que el marketing digital es mucho mejor que el marketing tradicional? Pues te diría que no seamos sesgados con nuestros gustos y comparémoslos según sus ventajas y desventajas. Y es que es mejor analizar ambas cosas y usar la que te brinde mejores resultados. Eso te irá mejor que en lugar de simplemente seguir lo que está en tendencia. Pero vamos a empezar. ¿Qué es el marketing tradicional? Pues bien, el marketing tradicional incluye anuncios en televisión, anuncios en periódicos o revistas, vallas publicitarias, marketing one to one, bolis con tu marca y así un largo etcétera. Piensa que el marketing tradicional es tan común, que tú mismo lo haces todos los días. Pero ni siquiera lo notas. Y es que si, por ejemplo, le cuentas a tus amigos algo acerca de algún producto atractivo, eso se llama publicidad boca a boca y es parte del marketing tradicional. Por otro lado, el marketing digital es todo tipo de publicidad que use internet. Y cuanto más evoluciona la tecnología, más evoluciona también el marketing digital. Actualmente, se cree que el marketing digital es una de las formas de marketing más eficientes y efectivas en el mundo. Y este incluye sitios webs, vídeos y anuncios en YouTube, el marketing de contenidos, los blogs, el marketing en redes sociales y así también un largo etcétera. Por lo tanto, el marketing digital tiene los mismos componentes que el marketing tradicional, pero solo usando internet y dispositivos digitales. Y sabiendo que es cada cosa, no podemos negar que hay cosas en el marketing tradicional que no podemos dejar de lado, y más en el día a día. Y es que la gente todavía se siente atraída por un producto al ver vallas publicitarias o todavía pide consultas de trabajo después de ver anuncios en un periódico. Pero la mayor desventaja del marketing tradicional, es que es muy costoso y menos efectivo. Además, los resultados no se pueden medir. No sabrás cuál de tus vallas publicitarias o comerciales te trajo ventas y cuáles no. Evidentemente, si haces una gran campaña offline, notarás aumento en las ventas, pero no podrás medir con exactitud de dónde vienen exactamente. Por ello, el marketing digital ha convertido las desventajas del marketing tradicional en sus ventajas. Y es que una de las ventajas del marketing digital, es que no hay ningún obstáculo sobre la cantidad de personas a las que puedes apuntar con tu estrategia, ya que incluso puedes apuntar al mundo entero. Otra de las ventajas, es que puedes hacer un seguimiento del 100% de los resultados, además de tener un costo más bajo y puedes gastar menos tiempo, ya que puedes crear un anuncio en Facebook en una hora y con una publicidad en la red social, llegar por ejemplo a 20 países de habla hispana. Y solo en unos minutos. Por cierto, ¿os gustaría que os dijese cómo hacer anuncios en Facebook? Ponmelo en los comentarios. Otra cuestión del marketing digital, es que te brinda muchas más opciones inteligentes y creativas para anunciar tus servicios o productos. Y es que, como os decía, con el marketing digital puedes apuntar con más detalle a tu target, a exactamente tu público objetivo. Y es que, está claro que el género, la edad y el estado socioeconómico son importantes, pero también puedes orientarte a utilizar otras partes del perfil online de un cliente. Esto significa, que puedes producir mensajes más claros y gastar menos tiempo y dinero, para captar clientes de lo que gastarías con el marketing tradicional. Para hacer un símil, con el marketing digital, estamos utilizando un rifle de francotirador, y en cambio, el marketing tradicional utiliza un cañón. Y es que, cuando publicas un anuncio en una revista o en un periódico, debes esperar semanas o incluso meses para obtener resultados. En cambio, con el marketing digital, puedes crear un post en un blog o crear una landing page, una página de destino en unas pocas horas y puedes aumentar tu negocio casi tan pronto como llega a la web. Y con unos resultados directos, ya sea que estés buscando ventas online o registros por correo electrónico, ya que no tendrás que esperar mucho tiempo si has hecho un buen trabajo. Aunque, como en todo, es más fácil decirlo que hacerlo. Además, todos los profesionales del marketing digital, miden todo lo que publican en el mundo digital y luego lo analizan, para así garantizar un mejor trabajo para la próxima vez. Desde cambiar la redacción de un encabezado en un email, hasta el momento del día en que publicamos en un blog. Realizar pequeños cambios, puede generar grandes resultados. Y es que, aunque el marketing digital te puede implicar mucho tiempo también, sí que te puede devolver mucho más de lo que se necesita, ya que alguien puede compartir tu contenido o volver a consultar tu web. Y esa interactividad puede significar que atraerás visitantes recurrentes y llegarás a nuevos clientes. Pero claro, no todos son ventajas, también hay desventajas. Y lo bueno de todo eso, es adaptarse a esas desventajas. Una de ellas, es que no es eficaz en una etapa muy temprana. Por ello, debes darle a tu estrategia un poco de tiempo para que madure. La otra desventaja, es que es posible que no llegues a aquellos que no están activos digitalmente o que no usan ningún tipo de dispositivo o plataforma digital. Por lo tanto, si tu target no es demasiado tecnológico o es de avanzada edad, quizás este no sea tu canal ideal. Otra, es que los empresarios a veces malinterpretan lo que quieren sus clientes, lo que a menudo conduce a esfuerzos en marketing digital, que no complementan las necesidades de un visitante. Así que, asegúrate de entender a quién estás llegando y qué necesitan. Además, el marketing digital es una gran industria, no hay una figura que lo sepa todo. Y por ello, es fácil que te encuentres perdido entre todas las herramientas y los diversos consejos que hay actualmente en la web. Así que, te puede pasar que puedes comenzar a bloguear y luego preguntarte si el marketing por correo electrónico es el camino correcto. O puedes comenzar en Twitter y de repente preocuparte de que sea Facebook el camino a seguir. O puedes invertir muy poco o demasiado en marketing digital y a lo mejor no estás invirtiendo allí donde lo necesitas. Así que seguramente, contratar a un profesional de marketing digital, te puede ayudar a evitar tales problemas. Te recomiendo que no contrates a tu sobrino porque haga buenas memes. Siempre, 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 contrata a un buen profesional. Y es que encontrar el camino correcto en marketing digital puede ser bastante confuso. Piensa curioso, que el marketing digital puede ser excelente, pero no te concentres tanto en el tráfico y otras métricas olvidándote del toque humano, ya que la mejor manera de reemplazar el contacto cara a cara, es haciendo que tu negocio se sienta más humano. Eso significa establecer una buena relación con tus clientes, desarrollar una identidad de marca y escribir de manera conversacional. Además, pese a que el marketing digital no siempre cuesta mucho dinero, sí que te puede ocupar demasiado tiempo. No tanto como el marketing tradicional, pero tera, también hay que trabajárselo y curárselo. Imagínate que hay investigaciones recientes que sugirieron que el 23% de los bloggers pasan de dos a tres horas en cada publicación. Y claro, esto puede ser un problema especialmente cuando son los propios dueños de la empresa, los empresarios, quienes se responsabilizan de los esfuerzos de marketing digital, o también se los entregan a otros miembros del equipo. Si es así y pierdes mucho tiempo haciendo eso, puedes evitar ese problema externalizando los contenidos. Entonces, sabiendo todo esto, ¿puede haber un equilibrio entre el marketing digital y el marketing tradicional? Pues claro, y es que resulta que no es necesario elegir entre ellos, ya que ambos tipos de marketing pueden beneficiar a tu negocio de muchas maneras. Y es que aunque el marketing digital ahora se está haciendo cargo de casi todos los espacios, el marketing tradicional todavía está allí y se mantendrá. El marketing digital es imprescindible para todas las empresas, ya que le brinda un alcance más amplio y mejores resultados. Pero hay áreas que solo puede ganar a través de las formas tradicionales. Por lo tanto, es mejor analizar qué funciona mejor para ti, y luego decidir si deseas ir con uno o con otro o con ambos. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Podéis poner vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita. Mira este vídeo aquí, que te va a molar sí o sí. Y si no eres suscriptor, dale a este botoncito de aquí. Y estos otros dos botones, son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.